Con el propósito de salvaguardar los oficios y las tradiciones que forman parte de la cultura mexicana, así como destacar la importancia del medio ambiente y la necesidad de cuidarlo, el Museo de Arte Popular presenta la exposición, el centro, su materia y su artesanía. Esta exposición es la segunda de las tres exposiciones magnas que se están haciendo, norte, centro y sur, este, su materia prima y artesanía. Con más de 350 piezas fabricadas de materiales como madera, hueso, algodón, barro y plumas de aves, la muestra presenta la relación entre la naturaleza y cultura. Con esta relación con lo natural y con el contexto que es el que determina la producción artística y de arte popular y de todos sentidos, que es la que hay que cuidar con la ecología, pues yo me uno a esa preocupación a partir de una obra que muestra cómo la historia de nuestro contexto geográfico y natural ha permitido una riqueza increíble de cultura. El centro, su materia y su artesanía permanecerá abierta hasta el próximo 3 de julio en el Museo de Arte Popular de la Ciudad de México. Con información de Manuel Bello y Óscar González e imágenes de Ana Karen Alvarado y Óscar González. Notimex